Oiga, oiga el mensaje, preste oído, preste oído, que alabamos Dios. Es tiempo que el juicio comience por la casa. Hay gente que dice, no ha llegado el momento, y se burlan y rechazan. Estamos viendo hace rato la entrada, hace rato, hace rato estamos en principio de dolor. Y estamos manifestando la temporada donde el lazo es dolor de parto, y lo que viene es limpieza, y lo que está desatándose en la tierra es limpieza. Ahora, los juicios se van a manifestar, porque Dios está irado y viene el juicio, y sus juicios son justos, y está estipulado, escrito está. Para la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué para el pueblo? ¿Por qué para los que son creyentes? Por la inmundicia que se ha metido. Porque se han contaminado, se han apartado, se han ido en pos de iniquidad y han profanado el altar santo. Y Dios nos está llamando, que limpiemos nuestros corazones, que limpiemos el traje, que el pueblo se santifique, que el pueblo se humille. Vendrá un avivamiento, una cosecha de alma, van a haber liberaciones y sanidades, pero hay que estar en santidad. ¿Qué es santidad? Un tipo de dogma, separados, una vida consagrada, una vida de santificación, donde el corazón es renovado, donde externamente, como el corazón está limpio, oh, esa limpieza se manifiesta tanto, que hay fruto, que lo que sale de vuestra boca, de nuestro andar, que todo vuestro ser, sea limpio. Gloria a Dios. Es necesario hacer un llamado, que el pueblo escuche, vengan, pero vengan a arrepentimiento. Vengan, vengan, arrepentidos y convertidos. Vienen plagas, vienen calamidades, vienen nuevas enfermedades, vienen eventos dolorosos, viene lamento y tristeza y llanto. Y es tiempo de escapar por vuestra vida. No sigas ignorando. No escondas el talento. Usa los dones que el Eterno te dio, porque son de él. La palabra es necesaria llevarla a tiempo y afuera de tiempo. Y la palabra es vida, es real y es más cortante. La prueba no es para estancarte, sino para acercarte a Dios. Para que intimides, para que llores, para que busques, para que ores, para que te vuelvas. En llanto, en arrepentimiento, en humillación, en silicio, en cama de duelo. No te deleites, no te goces, no te goces, no te deleites, no te sacies de lo vano. En cosas huecas, en cosas que nada provechoso tiene. Somos vacíos en las manos del alfarero. Es tiempo de buscar su reino. Que el Señor se agrade. Que grabemos su palabra en lo más profundo de las paredes de vuestra alma y de vuestro corazón. Todo se ha guardado irrepensiblemente. El dolor a muchos lo va a enderezar para no permitir que caigas y retrocedas. Y es necesario levantarnos, edificar los muros, volvernos en humillación. Nosotros representamos ese altar. Y queremos intimidar para que el poder de su presencia a través de la oración. Que el Señor escuche las razones de vuestra boca. Como dice el Salmo 54, verso 1. Oh Dios, por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Verso 2. Oh Dios, oye mi oración y escucha las razones de mi boca. Para que el se incline a escuchar las razones de mi boca. Yo tengo que abrir la puerta al acceso en un arrepentimiento. Que aunque vengan plagas. Que aunque vengan eventos dolorosos. Que haya lamento, llanto y espanto. Él será la porción de mi copa, mi propicio. Él hará lo que quiera hacer en mi vida. Y no temeremos porque estamos confiados. Será su divina voluntad. Somos sus hijos. Y Él está al control. Él está al control. No te desamparará. No te dejará. No te dejará. El Santo de Israel. No te dejará. ¡Gracias! Gracias por ver el video